Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. El día de hoy vengo a presentarles una iniciativa con la cual se adiciona el artículo 239A de la Ley del Seguro Social y un cuarto y quinto párrafo de la fracción tercera del artículo 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, este con el fin de crear el Fondo de Pensión Rural, garantizando así un retiro digno a las y los trabajadores del campo como derecho fundamental para eliminar las brechas de desigualdad, tanto a nivel personal como colectivo, que tanto afectan a este sector. Como ya varios de ustedes sabrán, en la bancada naranja tenemos la convicción desde hace ya varios años de reivindicar a los trabajadores del campo, por lo cual la creación de este fondo será un paso más para erradicar la desigualdad y la marginación en nuestro país. Los trabajadores del campo son un grupo económicamente activo de mayor edad, es decir, se mantienen trabajando hasta los 70 años, lo que se explica en gran medida por la falta de un sistema de pensiones adecuado para el campo. Esta realidad es inaceptable y debe de cambiar. Es inconcedible que un sector tan importante para la economía de nuestro país esté en el completo desamparo, viviendo una adultez y vejez sin garantía alguna. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en los países que se han implementado este tipo de pensiones, ha disminuido hasta en un 23%, no sólo así ayudando a un sector privado, sino a una nación entera. Les daré algunos datos para reflexionar sobre la precaria realidad de las y los campesinos en nuestro país. De acuerdo con datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, el 45% de los trabajadores del campo son subordinados y renumerados. El 37.1% trabaja por cuenta propia. El 12.6% son trabajadores sin sueldo. Y tan sólo el 5.3% son empleadores. En el mismo sentido, el Coneval destaca que en el 2019, más de 6 millones de personas trabajaron en el sector primario, de las cuales aproximadamente 5 millones trabajan en la informalidad. Es decir, el 87.7% se emplea en actividades no reguladas, bajo condiciones vulnerables que no garantizan ninguno de sus derechos laborales. Es decir, únicamente el 12% de este sector tiene acceso a una vejez digna. Para un país que se dice orgulloso de su campo y de sus campesinas y campesinos, esto es absolutamente inaceptable. Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy vengo a pedirles que juntos cambiemos la historia de quienes hoy no pueden tener la seguridad de que al llegar el momento podrían disfrutar de una pensión digna, como lo merecen. Porque no podemos pedirles a nuestras campesinas y campesinos que sigan trayendo la comida a nuestras casas sin que esté asegurada su vejez. Por eso los convoco, compañeras y compañeros, a que hagamos campo. Hagamos campo por el campo. Hagamos campo para los y los campesinos. Hagamos campo para un país que apueste a la soberanía alimentaria. Hagamos campo por suelos limpios y alimentos sanos. Es momento de dignificar el campo, de valorar el trabajo de quienes lo trabajan y de no permitir la indolencia y el olvido por parte del gobierno. En la bancada naranja vamos a ofender al campo y a la gente que lo trabaja. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.